Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo a ese invierno solo es primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tu no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo a su lado Yo me trago tus palabras, tú me vas a su lado Tú me vas a su lado, tú me vas a su lado Tú me vas a su lado, tú me vas a su lado Tú me vas a su lado, tú me vas a su lado